Muy buena gente, aquí seguimos con GTA 4 Les voy a ver si se escucha ya bien Ayer lo probé con el grupo Que siempre me meto en un grupo Pero al ser si el player Realmente no creo que me haga falta Voy a ver ahora si meterme en el grupo Si se escucha bien el juego Si veo que no Resubiré la serie de cero Si veo que ya se empieza a escuchar bien Pues acabaré la serie Y el primer capítulo ya lo resubiré otro día ¿Qué? ¿Qué? Mi amigo, smoking a bar es un crimen No sé... Sí... ¡Suscríbete al canal! 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 mil veces mejor y 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 deberían haber difuminado un poco los dientes de sierra como hicieron con el retea y 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 la verdad es que se ve bastante fluido el juego algún tironcillo si que note ayer pero menos que en 360 eso sí que es verdad va palazos y lo más que nada los tironcillos lo noto cuando voy en el coche jugando la verdad es que no noto nada mal no 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 podemos hacer tampoco espeleman un juego que es lo que es o sea tenían que cambiar todo el juego para hacerlo esto j por ejemplo los movimientos que el tío para girar es muy acartonado es un poco sleeping dog no no es el juego es lo que es que es lo que digo no se puede hacer nada creo que está arriba o está aquí espero que se escuche ya bien porque no sabéis lo que jode cada vez que estás en una serie tío tendría que volver a empezar y la verdad es que he empezado muchas ya y estoy un poquillo artídeos sobre todo cuando no es culpa tuya no depende de ti si es del mando o del tweet es que si no es una cosa es otra que si no se graba que me ha pasado mil veces a lo mejor estás retransmitiendo te pone que estás retransmitiendo luego cuando miras en tweet no está el vídeo a lo mejor es eso a lo mejor es del juego también como baja la escalera el tío tiene una pierna ortopédica con las miniones que tenían esta gente tío encima ni te lo doblan son unos cabrones tío lo peor es que saben que tienen un buen de esto y la gente lo va a comprar ese es el problema con esta gente como sabe que van a vender les suda se les ayuda a doblarlo o no porque saben que van a vender igual a nivel empresa está bien pero a nivel del usuario yo me cago en su puta madre si me has quedado sin coche me has quedado sin coche te estoy diciendo corre corre venga que te espero va venga que puedes venga que tú puedes venga que tú puedes venga que tú puedes venga que tú puedes Es policial y sorteado Vamos que tú puedes Vamos a tirarlo por ahí No me lo vuelquen Eso es increíble Aquí sí que se nota Que va bastante mejor O sea, ya me estaría pegando Como en las gacillas Iba pegando como pantallazos De un segundo en 360 En Play la verdad es que no lo sé Como iba, supongo que peor Porque en Play siempre iban peor Los juegos Creo que en 360 Tampoco se puede decir Que el juego fuese fluido Vamos a ver Yerda ¿Qué pasa? Está bien Pues este ya me lo saqué Entre 60 lo pusieron por oferta a 3€ o así me lo saqué De vez en cuando me ponen buenas ofertas así de buenos juegos me los pillo Es que lo gruyo viendo los juegos que hay en One Casi que mejor los antiguos La verdad sea dicha Hoy están Neyem vaya puta mierda de juegos que están sacando Te sacan unos buenos al año Esos tironcillos que me acababa de dar Eran más comunes en 360 ¿Qué pasa? No hay pegamento No he visto nada Me voy a tirar la escalera abajo Con el coche Espero que no me dé muchos problemas Porque si no lo voy a tener que dejar de hacer Y si no se escucha bien Hasta que meta en el parche o algo Luego revisaré el vídeo A ver si probaré con el otro cable Que es más corto Ese va bien Pero es que es eso Tengo que estar ahí pegado en la tele Es un rollo Ya veo series que me he tenido que empezar 3-4 veces ya Por lo menos Hay Nicky ¿Qué haces? Class of water Class of water Big, big You are dead Wake up you moron You got me Come over here Sit down ¿Recuerdas a Iván? No. ¿Qué es lo que me ha hablado? Este hombre. Este hombre. Oh, sí. Ustedes tienen pequeños hijos. Muy divertido. ¿Qué dirías si me dijo que se iba a robar su esposa? No sé. ¿Qué problema si se ha dado con mi esposa? No, no. Hey, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Quién es tú? No, 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 no. ¡Todo bien! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¿Y no encerrar? ¡Papá! No, 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 no. Porque quiero que te maten. ¿Qué? Su angustia de Michaelis, Mr. Faustin, te ofendió. Te piensas que es un pepermobo de Armada. Te detrás de él y te mató. Y me dijo que era un rapaz. No lo digo yo. No lo digo yo. Ha, 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 ha. Mr. Faustin será muy angustiado con ti. Y lo haré. Hmm, ok. I knew we didn't understand the channel once I put it into this simple way. NOW, go away for him, fratican tipo! Very good, yeah, where we're. Ok, nice. Eh, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 no te vas a ir nunca porque te quedas sin coche pues listo 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 Si algo te haya acabado este juego en el puto manejo de las curvas, tío. Queda un sida esto, que flipas. Joder, tío. ¿No había más coches para meter por medio o qué? Me voy a dejar tu vida, tío. Nos vamos a hacer bien. Mis amigos te trajan. No te lastigas. Te lastigas más que tú, tío. ¡F*** tú! Quiero que pudiera estar ahí para ver a Mikhail cobrar tu pezalos. Tú te mataste y tu esposa, Jokul. Tú eres un hombre muerto. Mikhail se está en el hospital. Es un lugar pequeño. Mis amigos te encontrarán. No te pierdas. ¿Tú eres el maloño, Vladdy? nadie le da a mi familia. Ah, eres un malo niño, Vladdy. ¡H�! Bueno, creo que esto ha terminado. ¿Qué es que se ve? ¿Quién es el sexo? ¡Macadad! No, él está matado. Estamos bien. ¡Más malas grandes! ¡Séres, papadad! ¡Eres te asusten de calma! ¡Más malas, vos béos! ¡Más calma! ¡Más malas plata que nos mató! ¡Mas malas! ¡Qué tal! ¿Me la asusten? ¡Fío! ¡Fío! Gracias. 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 Ah, sí, por el serio... Las misiones de este tío son chunguísimas... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo baja el tío con la piel ortopédica? Exagerado, me parece que vaya en nieve. He visto que tá con el tío con la piel. Me he echado un bici, me apetece jugar a algo Villar o algo, no me acuerdo que había aquí Villar Ha quedado, pero tengo que llamar a alguien Debo dejar por aquí Pero venga, vamos a echarnos una más Voy a hacer alguna misión más Pensaba que si me iba a hacer más larga porque Siempre me lo mataban al tío No, 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 no Y ahí esa moto, para mi Gusto, no, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía lo que cuesta girar un coche eh! ¡Y cómo le di freno mano madre mía! Parece que vaya en la nieve... ¡Suscríbete! ... Me ha chocado, ¿habéis visto, no? Me ha chocado el cabrón se va a cagar vendedor Oye, ¿qué pasa? Se ha quedado pillado. ¿Qué pasa? Dispara solo. ¿Qué cojones? Ah, vale, vale, vale. O sea, al le disparar apunta también. Ah, me entero, tío. 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 Ah, coño, que era para allí, tío. Joder, tío. Creo que había trucos también. Pero creo que si los usaban no te daban logro o algunas cosas. En los juegos estos lo suelen poner, esas cosas. Si usabas trucos no te dejaban... Haceres depende de qué cosas. Ha sido requisado. Ha sido requisado. Lo que se pone tonto. Tanto se pone tonto. Es que fuga me pego con esta caja muertos No, 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 no Pues de puta, me han hecho el bukake Con esto es imposible fugarse, tío Se han chocado, menos mal Me cago en la puta Y CS 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 ¡Gracias! Madre mía, si es que creo que me bajo en los remolcos y va más rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostia! ¡Y voló! ¡Y yo volé de él! Madre mía, yo no sé ni si va a llegar esto. ... Luego lo que haré es probar el otro mando, a ver si es que es del botón, yo creo que no, porque he probado otro juego, he estado jugando otro juego y me va el botón, o sea, yo creo que es del juego. Pues nada, gente, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? A ver qué dice este. ¿Ya está? Pues nada, gente, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Se guarda automático, o sea... Pues nada, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!